Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal Trenor. Antes de iniciar, les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las informaciones a nivel local. La Corte de Apelación del Departamento Judicial Duarte suspendió para este viernes a las 2 de la tarde la apelación interpuesta por el Ministerio Público a las condenas de los implicados en el asesinato de las adolescentes en el Ipeguero. La Corte de Apelación escuchó la defensa de la barra de Marlin y Marlo Martínez, encabezada por Ingrid Hidalgo y los licenciados Ricardo Reina, Waldo Paulino y Antonio Fallet. Se esperaba que el proceso concluyera ayer miércoles, pero el mayor tiempo fue utilizado para escuchar una grabación del médico forense que hizo el levantamiento del cadáver en la comunidad de la Usuma de Moca, donde fue encontrado el cuerpo. El viernes pasado se le dio apertura escuchando lo que fueron los recursos de apelación presentados por el Ministerio Público, así como la parte querellante, en el cual además se realizó la dinámica de la contestación por parte de la defensa de los referidos recursos. En el día de ayer, entonces, pues se dio la réplica que le correspondería al Ministerio Público y a la parte querellante con respecto a las argumentaciones que hacía la defensa con relación al recurso. Y se le dio inicio al recurso, a la presentación del recurso del representante legal del imputado Marlon Martínez. Un niño de nueve años de edad fue encontrado por su madre ahorcado dentro de su vivienda en este municipio en horas de la mañana del miércoles. La mamá estaba acostada en su casa y cuando ella se levantó, lo halló con la soja educada y comenzó a gritar, gritar y cuando subimos los vecinos, rompimos las puertas para entrar y ella gritando, tocando las puertas. ¿Estaba dónde? ¿En el interior de la vivienda? Estaba adentro en la cocina. ¿Qué edad tenía? ¿Diez años? Seguro que sí. ¿Cuáles son los posibles? O sea, ¿qué alegan? ¿Qué se cree que fue? No, que no se alega nada. Un muchacho de nueve años para diez no tenemos el entendimiento ni la explicación de cómo explicarle porque es una cosa insoprendida. En el plano nacional, la periodista Addis Burgos, quien sacó a relucir el escándalo que involucra a Kelvin Núñez Morel, conocido artísticamente como Kanky, confesó que desde hace mucho tiempo venía escuchando especulaciones en torno a la conducta del payaso en Santiago. Fue justo esa inquietud como periodista y ciudadana que la llevó a escudriñar en torno a este tema, un tanto espinoso y delicado, tomando en cuenta que se trataba de una figura pública y famosa que trabajaba con niños y niñas. Tras estallar el escándalo que implica a Kelvin Núñez y su personaje, el payaso Kanky, en el abuso de menores, muchos seguidores han cuestionado la participación del mismo en la caminata en contra del abuso infantil organizada por la Asociación de Payasos del País hace unos meses. Sin embargo, Addis reveló que desde ese momento, muchos de los payasos que participaron en la marcha sintieron una ansiedad e inquietud, que fue lo que también la motivó a seguir las investigaciones y presentar el programa, aunque aclaró que ellos, los colegas payasos de Kanky, nunca se acercaron a ella. En el plano internacional, el fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, fue detenido este jueves en la Embajada de Ecuador en Londres, después de que a esta se le autorizara a entrar en el recinto y una vez que el gobierno ecuatoriano decidiera retirarle el asilo, informó a la agencia F1, un portavoz de Scotland Yard. Assange, de 47 años, había entrado en la legación diplomática ecuatoriana en 2012 para evitar su extradición a Suecia, que entonces solicitaba su entrega por presuntos delitos sexuales. Wikileaks confirmó que Ecuador ha clausurado el asilo político que había concedido a Assange, una decisión que calificó de ilegal y de violación del derecho internacional. Parte de los muros del castillo de Monte Aragón, en España, aparecieron pintados por grafitis con la frase Team Wah Wah Wah, característica de una canción del exponente urbano dominicano Rochi RD. De acuerdo a informaciones publicadas por el periódico Heraldo, el acto vandálico se realizó en una de las paredes internas del castillo, específicamente en la muralla y al lado de la torre de la cárcel. Se presume que los grafitis pintados en el castillo, construido en el siglo XI, se hicieron después del fin de semana, porque este monumento fue uno de los que se iluminó de color azul por el día de la concientización del autismo, celebrado el martes 2 de abril. Finalizamos con la sección de farándula, donde la cantante de origen boricua Jennifer López respondió a las acusaciones de infidelidad que el exmeibolista José Canseco hizo en contra de su prometido Alex Rodríguez. La cantante habló fuerte y claro sobre los señalamientos en una reciente entrevista en el programa de radio The Breakfast Club. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor. Antes de finalizar, les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar click a la campanita de las notificaciones, además de seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y leer todas las noticias con todos sus detalles en nuestro portal. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.